Hoy les hago la entrega formal de los 18 millones de municiones que hemos adquirido precisamente para su trabajo contra el crimen organizado y para su entrenamiento profesional. El crimen organizado pretende imponerse sobre nuestra autoridad, pero nosotros no cedemos. Quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. Este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar con mano firme la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios. Para nosotros este día es muy importante porque recibimos y entregamos 14 millones de municiones que sumadas a las que se entregó anteriormente pues ya suman 18 millones de las 24 millones de municiones tanto 9 milímetros como 5.56 para arma corta y larga que se adquirieron. Porque orgullosos estamos de estos valientes policías, pero siempre la práctica es fundamental por lo delicado de nuestras funciones. Es por eso que en 48 enfrentamientos se han abatido a 48 delincuentes y no hemos tenido una sola muerte colateral. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias.